Buenas tardes, mi nombre es Maru Muglamen, estoy acá con Andy Testa, ambas productoras de la película Ciudad Oculta. Primero que nada agradecemos la presencia de todos ustedes acá. Y en segundo lugar, un poco también comentarles algunas cuestiones de la película y de todo el proceso que significó para nosotros. Pues Ciudad Oculta es el resultado de un proceso de trabajo social, de trabajo cinematográfico, de un trabajo hasta cultural que se hizo en una de las villas de Villa Lugano, que también se llama Ciudad Oculta. Es una película que tiene ya, creo que su desarrollo empezó ya por el 2016, cuando ya habíamos realizado varias actividades, entre ellas un cortometraje, habíamos ya filmado un documental. Y en ese momento también, bueno, a través de las historias que de alguna manera nos íbamos conociendo en ese momento, surgió la posibilidad de contar la historia de uno de los chicos de La Murga. La Murga es los locos, no se oculta. Y un poco trabajar con ellos también todo el concepto de lo que es la amistad, el concepto de lo que es la muerte, sobre todo en espacios que están todo el tiempo en conflicto. No es una peli que la estemos contando desde un barrio por ahí más de capital, como puede ser Palermo, como puede ser Recoleta, sino desde un barrio donde tiene otras carencias y donde tiene otros conflictos. Esta película hoy es exhibida y fue realizada gracias al Instituto de Cine, con lo cual me parece muy importante remarcar las posibilidades también que nos da el Instituto de poder contar otras historias que por ahí todo el sistema mainstream no lo permite. Entonces, recalcar esa importancia para nosotros, para los que producimos, para los que dirigen y un poco también pedir para que eso se siga sosteniendo y se siga manteniendo, es una lucha constante. La película se va a estrenar el jueves 16 de mayo en el espacio Gaumon y en los distintos espacios Inca, que después informaremos bien en detalle en la setilla que vamos a estar enviando. ¿Y ahora dudas? Bueno, agradecer también, sumar a las palabras de Maru que venimos esquivando tragedia tras tragedia, así que esto es un acto muy heroico de estar estrenando. Una película de cine nacional, de cine independiente y también realizada con tanto amor y compromiso, tanto de Maru como de Fran Bousas, el director. Desde Pensar con las manos, que es la productora que acompañamos el proceso, quedamos muy maravillados y maravilladas con el laburo que hacen hace muchísimos años en Ciudad Oculta. Así que nada, nos sumamos para acompañar, para ayudar a pensar y bueno, también en el proceso hemos aprendido un montonazo. Y bueno, agradecer cada palabra que salga sobre la peli nos va a ayudar un montón para seguir difundiéndola en el boca a boca. Vamos a estar ahí en todas las funciones, como hicimos con todas nuestras películas, porque ahí las pelis terminan de nacer, ¿no? Junto con las personas, así que a cuidar el cine, a cuidar a las salas y a cuidar también el trabajo que hacen cada uno de ustedes. Gracias. Instagram de la peli, Ciudad Oculta Película. Juli, ahí, gran trabajadora también acompañando fuerte. Así que gracias también Juan y a la sala DAC, que es un espacio maravilloso para ver las pelis. Bueno, que disfruten. Gracias. Gracias.